bienvenido youtuberos y youtuberas dilo hombre, dilo joder, tío ahora ya no lo digo ya no lo digo, eh bueno, aquí estamos en otro capítulo de Halo 4 y no estoy solo, como sabéis estoy con Belegor y Eric hola, hola hola hola, ¿qué haces? después de escapar por los pelos, como siempre hace el jefe maestro que va a poner peligro en el culo siempre aquí cierra 117 de la UNSC Forward Anturón a la espera, listos para ayudar claro, siempre listos cali cali entra y sale la señal entra y sale la señal ay, que me gusta cuando entra y sale la señal ¿verdad? el receptor está, vamos en la punta lo tiene en la punta ala, ya nos pueden mover ala, ya ha rugido a correr, a correr, a correr no, no gasten, no gasten munición si se piran el IFF el link la identificación dice Jimenez Pablo J Pablo J ¿PABLA? 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 ¿EsPABLA? no digas esas cosas, porque el público Se puede ofender Disculpas No chilles tanto Voy yo por aquí arriba Por lo de abajo Se ha quedado todo muy limpito Miren como vienen Madre mía, le voy a hacer el cargador Cripshot Scope Cripshot Cambiando de arma Cambiando de arma Disparale, disparale, disparale Que saco una mierda de sal Nooo Oh, me ha matado Oh, me ha matado Es una hostia guapa Guapa, guapa, niño Verá al perro Verá al perro, a las narices Que me matarán Y me matarán Si, pues toma granada Si, pues toma granada Pero no, no ¿Teletransporte para huir? No Eh, vamos a llevarnos bien Me matará al final, cabrón Me mató Me mató ¿Y tú por qué no reaparece? Pues tienes que alejarte Vaya par de Vaya par Eh, 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 eh Cuidadito, eh Mancos Es que eso no es mancos Voy a ir dándole golpes al mando Huevo Se puede jugar aquí ¿Con tus huevos? Si Veándolos Pues ya Lo que pasa después en el juego Ya no Después no tendrás Después querrás tener hijos Ya los tengo 2% semillas por todas partes Si Por la pared Por el suelo Por las sábanas de la cama En la sábanas En la almohada En la tuya Ya se preñará algo Ya Ya verás Ya verás Cuando se preñe la almohada Ya lo verás Han salido unos hijos Blanditos Blanditos ¡Joder! ¡Ale la granada! Vale, ya le he quitado el escudo Cayoque Pues está que arde No es el puro ni para besarte Está cantente Ni puñeta lo caso Saca En toda la boca En toda la boca Si Pues heroicas no están tan de Muy normal Podríamos jugar la legendaria Bueno, como no queremos que nos maten todo el rato Si, venga, va, claro Claro Nos matan lo suficiente, ¿sabes? Como para que también ahora Con la visión proteana Si la podemos coger los dos Pero No Si, yo la he cogido Y ahora tú también la puedes coger ¿Dónde? Ahí No Ah, no, la tengo yo No No No, pero casi Si He quedado simple Joder, que me matan Será fácil todo lo que tú quieras Pero Te meten dos tiros Y a tomar por culo las escudas Imagínate hacerlo solo Disparale a ese cabronazo Que ya le queda poco También es Disparale a ese cabronazo Lo he dejado blandito, blandito A mis hijos Me está dando unos lagazos Increíble Unos saltos de frames Unas cosas ahí más raras Muy feo, muy feo No me mola No me mola ¿Rifle de qué? ¿La has cogido tú, no? No, no No, no, no ¿No lo he cogido? Que sí has cogido Que no Coño, si es lo que llevan las manos Que lo he cogido antes Vamos a ver Que aquí no hay Pero como lo que había caído en el suelo Era lo mismo que lo suyo Habrá cogido munición o lo que sea Que ha desaparecido No, porque el 4 ya tiene 2 Mira Irse a quedar O que va a cagar Eh, eh, que me lo paso Mono maricón Yo voy por la parte de arriba Que es más segura No te mueras, perro Joder Pon Pon Que me caigo Que piña Ya, ya Ya está Por favor Ya de qué De cantar Mata Que es lo que tienes que hacer Mata Que he dicho que pasa De inmortal Lo que es No tengo una puñetera arma Casi, casi Pero Muérete ya No tengo munición de nada Ah, mira Aquí había una pipa Bueno, esto puedo aguantar un rato Ten cuidado Ten cuidado con el cuello de botella El cuello de botella El cuello de botella La botella del cuello ¿De cuánto? Sí, que a ti te da Risa, ¿no? Para Para Aquí está Dicho Mierda Me han matado Vale Ay, que me caigo Al fondo Del mar Estoy abajo de todo Tú sigue para adelante En cuanto llegues tú Estoy yo allí Ya Pero Y me caigo otra vez Pero 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 ¿Por qué me está dando lagazos? Hay munición, ¿no? ¿De dónde está? Ya los Si, ahora salís, ¿no? Ahora que ya lo he limpiado yo todo Ahora salís vosotros Y ese chillío Totalmente aleatorio Pues si yo soy alto Imagínate lo larga Que tengo la Comandante La radio Ahora mira como diciendo ¿Qué dices? ¿Qué tarda? Responde a la comunicación ¿En qué frecuencia? ¿Qué frecuencia más quita sea? Infinity, aquí las Equipos de reconocimiento Felicano abatidos Repito, pájaros abatidos Tenemos muchas bajas Necesitamos ayuda inmediata A cambio Inmediata Inmediata ¿Tienes las coordenadas De este modo? Sí, señor Pero necesitaremos Un autobús para salir ¿Un autobús? Transit Y los cojones ¿Por qué se quedan allí? Como siempre Siempre pidiendo favores ¿Y a ti cambiar de voz? Eso es que les entrenó Todos a Alfred Para poder cambiar de voz Así cuando Para que no los reconociesen Michael Caine El follaje Y el roncaje vivo ¿De dónde sales? Sí, vienen enemigos Aquí tienes munición De todo tipo Pero te recargan De munición Ahora ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Joder, tío Vaya lagazos Que me está dando Ah Te habías teletransportado Para escapar Pero has salido Enfrente mía Solo Tontolaba Se teleportan Cuando les tiras Nada Ah Hijo de puta Madre, madre ¿Estás vivo? Sí, sí, sí Estoy vivo ¿Tú oíte el ahorro De munición? ¿A qué? ¿A qué? ¿A ti? ¿Estás morfo? ¿A ti? Ah, ahorro Ah, ahorro ¿Por qué? ¿Estás muerto? ¿Ves? Hace algo raro Joder Deja de moverte Coño Ahora ¿Ahora has reaparecido? ¿Ahora has reaparecido? No, no Ya que lo revive Ya está Sí, claro ¿Por qué no avanzas tú? ¿Y son...? ¿Cuántos tiros necesitan? Revienta ya, hombre Patro ¿Dónde vas? Ah, es por aquí Están invadiendo a la infinitini Corre, 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 corre Cuidado Pon Pon Nos han matado Si es que Baja saco, tío Baja saco No puede ser ¿Eh? ¿Quién tiene que dar la cara? Venga, sí Si siempre soy yo El que da la cara Claro Yo ahí le pegaba Por lo que te ha dicho Bien, bien Buena esa Buena Matar Por cierto ¿Tú has usado mucho lo del holograma? ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo de sacar un holograma para que... No, la verdad es que no Pues es que es una puta mierda Vamos Saco el holograma, ¿sabes? Y me siguen disparando a mí Digo yo, vale Pues nada Va bien para las zonas que hay muchos enemigos Te escondes un poco Lo sueltas Y te la hispana a él Te largas tú O sea, en plan gallina Si, es para evitar zonas Pero es que así no se comporta A ver si es el maestro Si avanzas encontrarás una torreta Si, pues voy para adelante Ya no la sueltas No puedo girar Y hay uno detrás mía Yo, yo le doy Yo le doy Me he metado Cuidado, Kuz Sal de ahí No le arranques No le arranques No te la vuelta No, 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 ya ¿Te ha matado? Veinte abajo Está aquí, está aquí Ya está, ya Ahora cógela y... Esperar Te han quedado atrapados al intentar pasar por... Si, ¿no? Porque ahora venían... Ah, sí, se ha activado Bueno, espérate Voy a activar eso primero Ah, esto es otra tetilla O es un botón Ah, no, hay que... O mitad y mitad Hay que meter a Cortana Estas puertas se abren a unas cuevas Que sirven como zona de aterrizaje Muy bien Sal otro tío de eso Tonda que no miren perros por ahí Que estás muy caliente Sí, del arma Cojones ¿Juarsoujot? El arma está muy caliente Lo llama el arma Eso fuera siquiera un arma blanca, ¿sabes? Eso es un poco... ¿No? ¿Ya no? ¿No vienen más? Sí, sí, que vienen No, no van a venir No Oh, puta Hay uno que está reparando, cabrón No, que es una desicierta ¡Es un guardián! Ya, pero estaba reparando ¿Qué es? Estaba... La luz es azul Está reparando Escapa uno Ya lo escapó Cortana ¿A cuánto estamos? Ah, ah Putos perros cabrones Mira Así es como se hacen las cosas Yo creo que ahora sí Ahora, ahora que ya he arrancado la torreta Sí, ¿no? Sí, sí, pero llévatela Está bien Bueno, si ya te lo has pasado Si no, si ya me he pasado el juego ¡Chau! Oh, mira esto ¿Qué? ¿Quieres tú? ¿El qué? Ya vente Te arma No, no, cógelo tú Cógelo tú Cógelo tú Venga Vente con papi Papi todo el mío Estás bien armado, ¿eh? Eso me lo dicen todas Mira, mira No está bien No está bien Nada de eso Está bien Paso un poco, ¿eh? Sí, sí, pero voy lento Pero seguro Me siento seguro Por un segundo Sí Deja de dar salto alrededor mía, por favor Vos nerviosos Estás gritando Estoy llamando gordo ¿Qué estás llamando gordo? Lo gordo lo que tengo es el... ¿Qué le dices? ¿Están colaborando con los prometidos? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ojito, eh! ¡Hueva! ¡Fuera! ¡Esperate! ¡Hueva! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, tío! ¡Joder, joder! ¿Qué pasa? ¡Qué cabrones! Te ha venido una nave Ah, te ha venido una nave Calla No, ha venido, ¿no? Todavía está llegando Ah, y que le da... Ese ya estaba muerto Pobrecito Lo ha rematado Sí, hombre ¡Dispara mami! Coño ¿No tendrá otro para disparar? ¡Qué mal esquivada! Ten cuidado Que hay mucha gente Te metes ahí en la boca del lobo Que te dispara la nave ¿Ves? Te lo he dicho Te lo he dicho He visto tu muerte de lejos Ahí cayendo en el aire Ah... Prometeo blanco Eh, prometeo, 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 blanco Yo no soy racista Yo no soy racista Matao 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 Matao, no te mueras Tira para atrás Fácil es decirlo Fácil es decirlo Me mata, me mata, me mata No, no, no te mata No, no, no te mata Me mató La rascada arriba abajo Y yo es que cuando pegan el salto ese tío ¿Para qué te vas a fallar? Si lo que tenemos que hacer es disparar a los dos al mismo No, no, no Yo no me lo puedo creer Me han matado Blanco Qué blanco Vamos Qué blanco ¿Pero eso sale en el multijugador? Si Si Pepino Es un pepino Un pepino Es el final, ¿no? No Si, si, creo que si O el Puede ser la nave Ahí Me ha echado en lo alto la puerta Cabrón A ver Toma Cuidadito cuando abra esa puerta Coño Tenemos al jefe a bordo Y nos dirigimos al punto de reunión A ver Es como una cava Si Hay que Ahora hay que tomar la nave Hay que llegar hasta la nave Coger el Man Llevalo tú Llevalo tú ¿Seguro? Yo voy en la torreta Espera Torreta, ¿no? Creo que no ¿Qué hay? ¿Estás seguro? Vale, Belegor, ¿qué hace, tío? Trae la torreta Vale Jojo Como me molo Cuidado con los dos Los dos Ala Otro Pascao Aparcao Venga, cabronazos Que os voy a enseñar Cómo se maneja un tanque Cuidado con eso de la izquierda Cuidado Si, si, no te preocupes Hay un tío abajo, ¿eh? Y el del Warthog ¿Qué hace, tío? ¿Hay un Warthog? Un Warthog Si, detrás nuestra Ah, ya va Hay unas cuantas pantallas así Que hay un montón de vehículos Claro Con mucha gente tiene que ser... ¡Ah! Me han pegado un tiro de cojones, ¿eh? Toma ahí A tomar por saco el Gol Uy Veo Cuidao con la ojalá Perdón A el Tante, eh hoy Si eso lo hacen cosquilla Un guarda Un guarda Un guarda Un guarda Vamos de humo Echamos humo No, no, vamos bien Cuidado Braille Ahí delante Uff Cuidado Por qué? Está, está allá Ya, ya se está calentado No? Vamos Vamos todos los espartanos Cuidado A tomar por saco Es súper divertido Si Es súper divertido Si, súper divertido Los tanques estos que parecen que están hechos con piezas de Lego, en verdad Porque Hay un gos detrás nuestra, eh Me parece Si, si Mátalo, mátalo Primera planta Complementos Y ropa Deportiva Venga 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 ¿Emparcado? Si, hay un tanto Si, mira Potoma Hay otro eh Potoma Que es lo que me ha dorado a mi ¿Que bajas? ¿Porque? Porque ya no se busca mas ¿Seguro? ¿Que abre esa puerta? Yo creo que si, no No ¿No? Espera ¿Que habrá dos mantis ahora o? Si hombre Entonces ya seria vamos Te imagino que si como va a haberse un mantis Ah pues habrá dos entonces ¿Felican? La pantalla esa del... Ya sabes No, no, no adelantéis No lo digas ¿Ya ves? ¿En serio? Dale aquí al botán Dale tu A lo mejor nada más que hay uno eh Pues nada más que hay uno ¿No puedo yo? Claro Claro que la gente vea como... La escocilla de la calzada está bloqueada A lo mejor ahí adelante A lo mejor yo tengo que ir por arriba o... ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte mecanizada! Esto en el multi es muerte absoluta Osea el equipo que coja esto Ten cuidado con las pasarelas de arriba Beleco Que hay... No se... Me han dejado... ¡Estébil! ¡Que viene un bicho! A tomar por saco el puente Coño nosotros más que salvar la nave... Nos la estamos cepillando Cuidado, cuidado con las torretas esas que disparan Cabrón este Se ha teletransportado aquí Joder tío, me está pegando unos lagazos Me has dejado uno atrás ¡Mariquita! ¿Me has dejado uno atrás? Sí Ya está, ya Cuidado Ya en tres eh Joder, me han dado otra vez con... ¡Venga! Me han matado ¿Te han matado? No, tranquilo ¿Que te han matado? No, tranquilo Tira, tira para atrás Ya estoy Ya estoy Joder Que me han quitado la vida pronto Sí, eh Parece que no Y en el multi Dispararle Todos Te lo cargas, eh Pues los equipos le duran nada O sea, las armas normales las se dañan Sí, pero... Es jodido, eh Sí, no, igualmente es jodido Tendría que estar Todo el mundo jugando En un mismo equipo Que se estén hablando entre ellos Y decir Venga, todos a una, ¿sabes? Y lo normal no es eso Esto voy a jugar Exactamente No... 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 Te han enterado, ¿no? Evita el F959, por favor Vale El Breaking Dance El Breaking Dance Adelante What? El Robocop Ja, 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 ja Tic, tic, tic Ser así como están bloqueando las defensas de la Infinity El Michael Jackson Ha hecho el Michael Jackson Claro, ha hecho atrás Mola mucho, eh El robot Vaya Mika, tío Mika, tío Mika, tío Mika, tío Mika ¿Dónde está...? ¿Dónde está el objetivo? Ah, por culo Tiene que ver... Ah, hostia, ya me acuerdo de esto Uh... Ah, hay otro Mantis Te voy a echar una mano Bueno ¿Tú vas a poner el del centro? Sí Bueno, ya está Voy a... Voy a poner el de la derecha Ya, inhibidores neutralizados Ya, inhibidores neutralizados Te dará para atrás Te dará para atrás Te dará las naves que caen Te dará las naves Te dará las naves Te dará las naves No, las Banshee, las Banshee No, las Banshee No, las Banshee Toma por saco A la izquierda, la izquierda A la izquierda No tienen nada que hacer Nave, nave, nave Ahí va Eso hago ¿Sabes que si mantienes los de los misiles pulsados Lanzas todos los misiles a la vez, no? Que si mantienes Mantén pulsado el botón Se va cargando A la izquierda Madre mía, como caen Ten cuidado que han saltado unos cuantos de bichos No, ya está, ya están muertos Hay uno, hay uno Venga, hombre Mierda, me bajo yo, eh No te preocupes Estoy ahí al lado Vamos Disparen Ahí va Ahí va el tiro Ahí va el tiro Cañón, Mac Away Fire No lo ha hecho una mierda, eh Hasta luego, Lucas Andrés del Río Se llama el capitán Sí, sí Tienen todos nombres españoles Andrés ¿Os habrán cambiado los nombres? Seguramente Lo creo La Infinity Andrew from the River Andrew from the River No, no ¿Y Joker? Es posible que sean nativas de Requiem O lo que cuente como nativo para una IA forranet Nunca habíamos visto este tipo de reacción ofensiva De ninguna de las otras instalaciones Otras instalaciones Señor Lasky La misión de la Infinity Ha sido localizar los anillos A lo que quedan Y establecer bases Para estudiarlos Y desmontarlos Mira tú que bien Cuantos anillos había Un montón, ¿no? Pues muy bien ¿De glifos? ¿Pero de glifos De esos que abren y sale agua? Ay, qué chistoso que soy Gracias, Palmar Ve tu delante Hay que tocar tierra en una hora Capitán ¿Can? ¿Copite? Es un primer contacto Jefe maestro La prioridad Es liberar a la Infinity Del pozo gravitatorio de Requiem Y clasificar la amenaza En el mando de la flota ¿O sea que nos vamos? Señor La Infinity Ha hecho retroceder Alcidaza Es vulnerable Él no es el único ¿Cómo? Ah, vale Que se refiere a ellos también ¿No? Deberías apreciar El beneficio de vivir Para luchar otro día Es un poco Ahí se están mirando Esas miradas son Aprovechamos este Entremisión Ah, exactamente No puede No pueda Eso no se sabe No puede Bueno, pues Aquí termina el capítulo Y nos despedimos Hasta el siguiente Ya sabéis Ahora tenéis Una especie de pantallita Donde veis Que episodio anterior Episodio siguiente ¿Vale? Y podréis ver El capítulo anterior En el canal de Belegor Y el siguiente También en el canal De Belegor Que ya lo subiremos Dentro de unos días Pues ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! ¡Qué buenos! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete!